¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí viene el avión! Mala forma, eso fue tu perdición. ¡No va por culero! ¡Venga! ¡Sube ahí! ¡Syrin! ¡Te demostraré mi manía! ¡Necesito un cargador! ¿Sabes que puedes subir ahí, no? ¡Muchos desaparecerán! Lo siento, genial. ¡Voy a poder! Todo el mundo acaba fileteado algún día. Sé que puedes trepar. Incluso aunque no tengas unos poderosos cepos como los míos, tú puedes. Salta al borde de algo y luego vuelve a saltar parado. Parte hasta arriba. ¿Necesitas volver al entrenamiento básico? ¡Soy imparable! ¡Soy imparable! ¡Venga! ¡Sube ahí! ¡Venga! ¡Sube ahí! Sabes que puedes subir ahí, ¿no? Ahora destruye ese transponderórico y coge la antena. ¡No recuerda a la que tenía antes! ¡El Claptrapintash nunca falla! ¡Ya te digo! Una estructura cristalina demasiado resistente... ¡Saludos, buscacámaras! Soy Ser Hammerlock y solicito que descata a unos bichos para mí. Verás, las tierras fronterizas están plagadas de especímenes tan raros como peligrosos. Te cubriré de riquezas por sus trofeos. La banda Hormigueos es la matriarca de la familia Hormigueos, una estirpe especialmente altiva de Barkitz. ¡Tiene que morir! La muerte es para los pobres. Los clientes de Hyperion eligen vivir. ¿Qué hay? ¡Busca cámaras! Oye, Bon, ¿sabes algo de estas estatuillas de los hijos? Los hijos de la cámara han dejado estatuas de los siamemos de los hijos por todas partes. ¿Sabes qué? Vamos a contraatacar a esos aspirantes a dioses con mis propios ídolos. A mi imagen y semejanza. Pedazo de idea. Desde mi esculpida mandíbula hasta mis míticas pantorrillas. Primero ve a buscar mis carteles de Se Busca. Postdata, todos me buscan. Si queremos hacerlo bien, necesitaremos fotos mías para meterlas en el escáner 3D. Luego empezaremos a imprimir estatuas con mi cara en vez de la de ellos. Eso sacará los calipso de sus casillas. No pasé de ser contable de Hyperion a jefe bandido para volver a seguir órdenes. Pero bueno, cuando me negué a unirme a esa estúpida secta, Tyreen Calypso le puso una recompensa a mi culito, respetan. Y al resto de mi cuerpo, claro. Pero aquí sigo, Tron. ¡Meneándolo! ¡No! No se puede tropezar y ponte a volante. ¡Motorízate! Oye, busca cámaras Ese camino lleva directamente al centro de transmisión sagrado Cuidado con esos supuestos dioses siameses Según se cuenta, Tyreen Calypso es la auténtica estrella Su hermano Troy solo se ocupa de la propaganda de la secta Posdata, son lo peor para que lo sepas Tiene que haber algo ahí abajo Mira a ver si puedes abrir esa trampilla de algún modo Yo también sé pegar, bruja Sube muy alto, salta y agáchate para canalizar tu poder interior ¡Es así, hijo de mí! ¡A los brazos de Tyreen! ¡Salta encima y luego agáchate! ¡Miren, puta! ¡Eso es tan sublime! Tiene que haber alguna forma de abrir esa puerta Igual podrías probar a subir esto y caer con fuerza Completamente cargado ¡Te devuelvo tus discos! Tampoco es que pueda ponerlos ¡Los brazos de Tyreen! ¡Sabe muy alto! ¡Salta y agáchate para canalizar tu poder interior! ¡A los brazos de Tyreen! ¡A los brazos de Tyreen! ¡Salta encima y luego agáchate! ¡Voyamos la gente! ¡Bien! Tiene que haber alguna forma de abrir esa puerta ¡La primera va con el día! Igual podrías probar a subir al suyo y caer con fuerza ¡Aquí! ¡Voy a portar! ¡Sube muy alto! ¡Salta y agáchate para canalizar tu poder interior! ¡Saque a cámaras! ¡Pilla! ¡Preparada para desatar este poder! ¡Salta encima y luego agáchate! ¡Oh! 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 ¡Qué pesantado! ¡Sigo sentado! Tiene que haber alguna forma de abrir esa puerta ¡Igual podrías probar a subir alto y caer con fuerza! ¡No puedo disparar sin bala! ¡Sube muy alto! ¡Salta y agáchate para canalizar tu poder interior! ¡Esto me da la vida! ¡Era el peor! ¡Así se mata ABC! ¡Apuesto a que el gilipollas de Volquete tenía un alijo secreto! ¡A ver si lo encuentras! ¡Tiene que haber alguna forma de abrir esa puerta! ¡Volquete tendrá su alijo tras una trampilla secreta! ¡Igual hay que hacer algo raro para abrirla! ¡Igual podrías probar a subir alto y caer con fuerza! ¡Si encuentras algo para completar el sistema eléctrico del suelo, con eso irás que chutas! ¡Salta encima y luego agáchate! ¡No me jodas! ¡Mira eso! Los bandidos lo llaman cofre rojo Seguramente por la sangre A los bandidos les pirra la sangre más que a una pulga un culo de Skag Lo más probable es que encuentres material de calidad en esos cofres Lo malo es que suelen esconderlos bien Tendrás que buscarlos a conciencia Pero vale la pena Gracias por ocuparte del marrón de Volquete, monada ¿Igual podrías probar a subir alto y caer con fuerza? ¡Sube muy alto! ¡Salta y agáchate para canalizar tu poder interior! ¡Salta encima y luego agáchate! Tiene que haber alguna forma de abrir esa puerta ¡Igual podrías probar a subir alto y caer con fuerza! ¡Sube muy alto! ¡Salta y agáchate para canalizar tu poder interior! ¡Salta encima y luego agáchate! ¡Poder del culo! ¡No! ¡No! ¡Nada de Merchants! ¡Al ataje! ¡Ahora soy un perro! ¡Estoy a tope! ¡Vaya derrota! ¡Uy! ¡Una percha! Sí, eso podría darme un toque rústico. ¡Oh, rancio, según se mire! ¡Una percha! 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 ¡Ahora! ¡Soy libre! ¡Sí! ¡Libre de esas horribles voces tranquilizadoras! ¡Por fin puedo ser la magdalena de piel! ¡Una percha! 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 ¡Una percha!